Les tengo una noticia. No necesariamente la persona que te es infiel no te ama. Ah, porque hay muchas frases en Facebook y en Instagram y en todos lados que dicen es que si un día tienes que elegir entre otra persona y yo, elíjela a ella o elíjelo a él porque eso quiere decir que a mí no me amas ni me quieres. Cosas como esa. No es real. El ser humano es polígamo. La infidelidad no existe en la naturaleza. Es una estructura cultural. ¿Qué quiere decir ser polígamo? Polígamo es que vas a sentir atracción sexual por muchas personas a lo largo de tu vida. La esencia del ser humano es el vínculo, es la conexión. Nos buscamos una pareja por protección, querido Nayo. Nos buscamos una pareja por seguridad. El amor vino mucho tiempo después. Cuando se habla de infidelidad, de pronto se habla de un triángulo amoroso. Por excelencia es como el concepto. Alguien que se mete en la relación. Bueno, rara vez este tema se trata de solamente tres lados. No es un triángulo. Hay una historia en cada personaje. Y dentro de esas historias hay algo muy claro. La infidelidad no es una consecuencia. La infidelidad es una decisión. Pero ¿cómo llegamos a esa decisión? ¿Tú crees que una pareja que haya sufrido una infidelidad tenga posibilidades de éxito? Sí. ¿Por qué? Voy a decir algo rompedor. Qué gusto tenerte aquí, mi querido Axel. Ya nos habíamos aventado un live buenísimo. Un palomazo bien bueno. Oye, pero ¿sabes qué? Fue el live con más vistas que he tenido en mi historia. El que hicimos tú y yo. Es que lo hicimos con pasión, pero sobre todo con un tema que rompe, pero ofrece algo para la gente. Se lo llevaron así inmediatamente. Eso es lo más importante, mi querido Nayo. ¿Sabes qué, Axel? Yo la verdad es que cuando platicamos del tema tú y yo atrás de cámaras, dije, es que es un tema sumamente controversial. Movedor. Pero sin embargo, cuando profundizas, entonces empiezas a verle lo que es el lado positivo. Vamos a empezar esta entrevista hablando del por qué dejar de prohibir la infidelidad. Tan, 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 tan. Y en ese momento la gente empieza a entrar en furia. Hay algo bien importante, querido Nayo. Donde está tu atención, está tu vida. Deja de prohibir, deja de hablar, deja de impulsar aquello que no quieres que suceda. Dale fuerza a aquello que quieres que suceda. Deja de prohibir la infidelidad para que empieces a hablar de la infidelidad. De algo desde que la institución pareja está puesta, desde ese momento la infidelidad camina en paralelo, corre en paralelo, sucede. Sucede, sucede, ya ha sucedido. Y en este momento las personas pueden pensar en sus papás, en sus abuelos, en sus tíos, en sus primos, en sus exparejas o en ellos mismos, o a lo mejor les está tocando vivir eso. En este momento alguien está siendo infiel o alguien está padeciendo de que se enteró de una infidelidad. ¿Cómo, cómo nace la infidelidad? Porque me llamó mucho la atención que te fuiste desde la parte histórica. Claro. Es que al final la fidelidad surge como un concepto que tiene que ver con cosificar el tema de la pareja. Es decir, ponerle una especie de título de propiedad. En los principios de la civilización no existía el concepto de pareja en sí mismo. Existía el concepto de hacer tribu. A partir de la tribu no había, estos son la pareja tal, la pareja tal. Incluso había algunas tribus en donde la mujer podía tener relaciones sexuales con todos los hombres y de pronto no se sabía quién era el papá del niño. Y no se veía mal que la mujer lo hiciera. No, porque al final todos eran padres de esos niños. Entonces desde ese lugar se hacían responsables de amar, cuidar y proteger a todos los niños sin distinción. Es cuando esto se empieza a estructurar ya en asuntos de guerras, por ejemplo. Entonces yo arriesgo mi vida. Entonces yo regreso de la guerra, no me mataron y lo que quiero ahora es propiedades, dinero. De pronto en esa clasificación lo que va sucediendo es que ahora ya tengo mis vacas, tengo mis metros cuadrados de terreno y tengo mi mujer. Entonces desde ese lugar, esa mujer tiene prohibido que de alguna forma pueda tener un hijo de otro porque entonces yo arriesgué mi vida y arriesgué todo por mantener al hijo de otro. Desde ese lugar se va clasificando esto y va creciendo de manera cultural en donde están los aspectos religiosos, los aspectos morales, bastante movedores y rompedores. Acabas de decir algo bien importante. Propiedad, una persona no puede ser propiedad de otra persona. Nos enseñan a que seamos propiedades de otras personas, seamos propiedades de otras personas, pero cada quien es individual. Y obviamente por elección tú decides estar con una pareja y serle fiel a esa pareja, no porque te pertenezca. El amor, la pareja, la fidelidad, la infidelidad es algo que se ha movido como concepto a través de la historia. No es lo mismo el amor en esta época que hace 200 años. No es lo mismo la infidelidad en esta época que hace 200 años. Entonces se supone que no somos de nadie. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo a las mujeres se les presentaba como la esposa de, pero también con el apellido de, diciendo la mujer de. No decían el hombre de, decían la mujer de. Y entonces desde esa estructura se va legitimando, se va normalizando. Y al final, en este punto de la historia se nos hace como completamente irracional, pero todavía hay algunos países, por ejemplo, que por una infidelidad podrían matar a la mujer. Incluso ni siquiera solo el marido. La comunidad podría salir a apedrearla porque está faltándole a la moral y a la ética del hombre, pero al final lo que pone en riesgo es el concepto familia. Entonces, a lo que estoy entendiendo, antes de toda esta parte de la civilización, eran comunas en donde todos eran de todos y nadie había celos, no había nada, y todos se cuidaban entre sí. Claro. Eso te lleva a que podamos deducir que el ser humano es monógamo o polígamo. El ser humano es polígamo. La infidelidad no existe en la naturaleza. Es una estructura cultural. La monogamia es tener una sola pareja durante toda tu vida. Tendríamos que hablar ahí de pingüinos y tendríamos que hablar del lobo mexicano. Son muy pocas las especies animales. Muy pocas las especies. Pero el ser humano es polígamo. ¿Qué quiere decir ser polígamo? Polígamo es que vas a sentir atracción sexual por muchas personas a lo largo de tu vida. Y si nos remontamos a lo que estábamos hablando hace un momento y lo conectamos con este punto, muchas personas podrán decir, sí, pero por algo somos seres civilizados. O sea, por algo no somos hippies come flores. Por algo de alguna manera vivimos en rascacielos y tenemos autos que corran a no sé cuántos kilómetros por hora. O sea, sí, la esencia del ser humano es el vínculo, es la conexión. Nos buscamos una pareja por protección, querido Nayo. Nos buscamos una pareja por seguridad. El amor vino mucho tiempo después. De hecho, hasta hablar de amor recientemente tendríamos que hablar a inicios del siglo pasado. Pero antes las parejas se legitimaban más por un tema de propiedad, más por un tema de economía, más por un tema político. Y ahora, digamos recientemente hablando de los últimos 150 años para acá, es que el amor empieza a ser algo que está en la ecuación. Pero antes no estaba. Entonces, hoy que estamos hablando de amor, ya le tenemos que meter otro elemento. Y aquí es donde ya se empieza a poner sabrosa la conversación, porque aquí tenemos que hablar también de deseo. Hasta más o menos 1950 y tantos, el tema de la pareja exitosa era un hombre que trabajaba, era buen proveedor y no le hacía falta a su familia nada. La mujer se quedaba en casa, tenía los hijos que Dios les mandara y los cuidaba muy bien. Eso era una pareja exitosa. Esto ha venido mutando al grado en donde ya no solo una pareja exitosa es un hombre proveedor y una mujer cuidadora. Ahora ya es una pareja que se tiene que amar y además tiene que sentir deseo por el otro. Hay que incorporar el tema del placer, el tema del sexo. Y así le vamos cargando una serie de grandes responsabilidades y a veces un tanto ilógicas e ilusas, en donde le ponemos a nuestra pareja el papel de ser la persona encargada de proveernos absolutamente todo lo que necesitamos. Más lo que se vaya acumulando, porque estamos en una sociedad de consumo en donde constantemente la novedad, algo que tiene características diferentes, se va situando en diferentes momentos. Vámonos a los teléfonos inteligentes que cada año tienen actualizaciones, que cada año tienen mejoras. Pues no habría que pensar diferente de las relaciones de pareja. Estamos en esa cultura, estamos en esa dinámica y ahora no solo esperamos que nuestra pareja tenga todo lo que necesitamos y buscamos, sino además tenemos que estar abiertos a que nos dé seguridad, pero que también nos dé sorpresa, que también tenga cosas innovadoras. Por ahí va. Es que está, si lo ves desde el punto de vista lógico, es muy ilógico. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, ¿por qué? Porque dices, a ver, ¿de qué manera voy a poder yo tener siempre satisfecha a mi pareja? Llámese hombre o mujer. En este caso, oye, las parejas cambian, físicamente se modifican, empiezan a tener otro tipo de comportamientos. La parte de la edad fisiológica, toda la parte biológica, vaya, te va cambiando, te va cambiando y empiezas a ser otra persona. Por eso creo yo tantos divorcios, por no entender esta parte. Si esta parte se platicara, si esta parte se fuera madurando conforme va creciendo la pareja, creo que podríamos ser parejas más estables. Totalmente, 100%. Y es que hablar de amor es complejo. Hablar de deseo es complejo. Entonces, todo lo que tenga que ver con pareja, tenemos que sacarlo desde una perspectiva dual. No es blanco o negro. No es frío o caliente. No es bueno o malo. Tenemos que jugar con esos matices. Tenemos que aprender a meter en la conversación algo como esto. Mi querido Nayo, para todas las personas que nos están escuchando, tienen más cláusulas en su contrato de arrendamiento que en sus acuerdos de pareja. ¿Cuándo uno se pone a hablar de eso? ¿Cuándo uno se pone a hablar de lo que espera en la relación? Cuando se da, se da de pronto por encimita. Y hablando de infidelidad, se da por sentado de que no puedes ser mi infiel. ¿Pero qué es ser infiel? Que me acueste con otra persona. Que vea pornografía. Que vaya a una sala de masajes. ¿Qué es infidelidad? Y eso no se habla. Y entonces, de pronto, algunas personas piensan como en el tema de la muerte. Por ejemplo, no hay que hablar de eso porque lo invocamos. No hay que hablar de infidelidad para no invocarlo. ¿Por qué voy a hablar? Ah, este tema se trata de darle permiso a mi pareja. Le voy a cambiar. Nadie está hablando de dar permisos porque tú no eres dueño de nadie. Estamos hablando de deja de prohibir la infidelidad como un tema al que le has puesto demasiada atención o algunas personas le han puesto demasiada atención cuando la atención tendría que estar en hablar de ese tema para ver qué significa. Hay un concepto bien importante. Cuando se habla de infidelidad, de pronto se habla de un triángulo amoroso. Por excelencia es como el concepto. Alguien que se mete en la relación. Y yo voy a decir algo aquí muy poderoso. Rara vez este tema se trata de solamente tres lados. No es un triángulo. Hay una historia en cada personaje. Hay una historia en el infiel. Hay una historia en el amante o el amante. Y hay una historia en la persona que de alguna manera en este punto le ponen el cuerno. Y esas historias se mueven. Esas historias están sucediendo todo el tiempo. Y dentro de esas historias hay algo muy claro. La infidelidad no es una consecuencia. La infidelidad es una decisión. Pero ¿cómo llegamos a esa decisión? ¿En qué punto de la historia tú que eras la persona en la que yo aposté todo? Yo creí que tú eras la persona indicada. En ese momento cuando te elegí, cuando empezamos en la plena etapa del enamoramiento, yo no consideré que podía pensar en alguien más. ¿En qué momento ya no te veo igual? ¿En qué momento ya no me provocas igual o ya no te provoco igual? ¿En qué momento esto se va moviendo una circunstancia en donde cuando eras alguien que en su momento podías parecer todo para mí, de pronto te conviertes en un extraño o en una extraña? Desde ese punto y desde ese lugar habrá que hablar de que algunas veces la infidelidad en la pareja no debería ser el resultado del por qué una relación debe terminar. Ahí se abre la oportunidad a revisar qué está pasando. Y muchas veces, a partir de una infidelidad y no gracias a una, a partir de, se puede consolidar una relación de pareja de una forma súper exitosa. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hablar de cosas que antes no hablábamos. Una de las bases para tener una relación de pareja sólida es tener conversaciones incómodas, retarnos a la hora de decirnos, de comunicar. A veces, por evitar un conflicto, pensamos que de esa manera lo solucionamos. Cuando un conflicto, en ese sentido, no se evita, solo se posterga. Acabas de decir algo muy importante. ¿Cuántas veces realmente le hablamos claro a nuestras parejas? Vivimos una dualidad. ¿Por qué? Porque cuando estás en casa te comportas como quiere tu pareja verte comportarte, no como realmente eres. Claro. Y eso me llega todos los días. Hay muchos comentarios de hombres y mujeres que me dicen, es que yo finjo para no tener problemas con mi pareja. Yo mejor evito esta comunicación para no tener problemas con mi pareja. Entonces, ¿cuál es realmente el objeto de ser pareja? Claro. Y la noticia es que esos conflictos te los vas a encontrar más adelante. Y recargados, mutados. Esa situación que estás evitando, al final, ahí se queda. Ahí te está esperando para juntarse con otra problemática y, de alguna manera, crecer en emoción, en intención, en daño y en complicaciones. Decías un punto bien importante que quiero recuperar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Entonces, ¿de qué se trata el ser pareja? Hay una frase que me encanta, de Jorge Bucay, que dice que el amor es el deseo inevitable de ayudar al otro a ser quien tiene que ser, aun si eso no me beneficia. Eso es amor. Ese es el vínculo que debemos trabajar en una relación de pareja. Contribuir a que tú puedas ser esa versión que quieres ser y que, incluso, si esa versión no te lleva a estar conmigo o te lleva en algún punto lejos de mí, voy a celebrar ese proceso tuyo. Porque te amo. Porque te amo. Pero eso se opone a todos estos conceptos de los mitos del amor romántico. De pronto, crecemos en una cultura que a las nueve de la noche nos juntaba en familia a hablar de telenovelas y que hoy en día está en series de Netflix y libros que son maravillosamente escritos, que tienen un lenguaje exquisito y que nos hacen suspirar a cada momento. Hablando de un amor que se pone difícil, se pone difícil, muy difícil, horrible, aguantas cosas que no deberías aguantar, pero al final el amor triunfa. Al final todo se pone bueno. Aguántate tantito que la recompensa está al final. Y en la vida real no es así. En la vida real no es así. Esas son relaciones tóxicas, codependientes que ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Pero además de que esa situación se presenta de esa forma, de pronto si la cruzamos, querido amigo, con rollos de es que siento que te encontré de otra vida. Es que tenemos tanta conexión y tanta comunicación. Hablamos el mismo lenguaje y nos acabamos de conocer. Ayer, seguramente en otras vidas nosotros éramos grandes amantes, éramos algo. Y qué bueno que te encontré aquí. Y así nos podemos ir hablando de mitos y mitos y mitos que al final hablan de un romanticismo que quiere decir que ese romanticismo es la exaltación de una emoción. Que al final recae en la idealización de alguien. Y el amor no tiene que ser perfecto para ser correcto. Fíjate que ahorita que hablabas de las novelas y de lo que nos junta en familia a ver diferentes aventuras. Creo que cada ser humano quiere hacer de su vida una película de amor o una novela de amor. ¿Tú crees que todo lo que vemos y lo que entendemos sobre lo que experimentamos afecta lo que queremos de nuestra pareja? Cien por ciento. Y es que el problema no es el amor, sino lo que entendemos por amor. Y a veces el amor lo ponemos como algo muy azucarado, muy corazones, muy cupido. Y el amor es mucho más que ternura. El amor es mucho más que pasarla bien. El amor involucra incluso momentos de dolor. Involucra momentos en donde juntos pasamos por situaciones que nos dan miedo. El amor implica complicidad. El amor implica también singularidad. El amor implica autenticidad. Y sobre todo, implica algo que en algún punto lo condensé en una frase así. Muchas veces en terapia me dicen, es que mi vida íntima está mal. Y yo le digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí, ya sabes, tener relaciones sexuales. Ah, no, eso es sexo, eso es coger, ¿ok? Hablemos de intimidad desde otra perspectiva. Porque el encuentro más íntimo no es el sexual. La verdadera intimidad se da entre dos que están dispuestos a mostrarse emocionalmente tal cual son. El vínculo de pareja es un vínculo íntimo. Es un vínculo en donde la persona conoce lo más profundo de ti y lo cuida. Se hace cargo de él no en tanto que te va a rescatar de tus problemas o se va a convertir en tu psicólogo o tu psicóloga. No, va a ser una persona que va a honrar y respetar el derecho que tienes de hablar de lo más profundo, de lo que no hablas en ningún lado, de lo que vas a mostrar ahí que no puedes mostrar en ningún lugar. Desde ese sitio estamos hablando de una relación de pareja sana. Desde ese lugar estamos hablando de uno de los elementos más importantes que debe tener una relación de pareja. Esa es la verdadera intimidad. Esa es la intimidad. Cuando puedes mostrarte emocionalmente tal cual eres. A veces hago la broma de que hay más intimidad en cuidarle una gripa o una diarrea a tu pareja que tener sexo con ella. Y es real. Sí, totalmente. Es mucho más íntimo. Es más cercano. Es este lugar en donde al final acabas mostrando algo que no le vas a mostrar a nadie más. Ahora, las personas que en este momento están escuchando una descripción del amor, les voy a decir algo muy rompedor. Porque a lo mejor lo que dije ahorita, dijeron, ah, mira qué padre lo que el Axel dijo. Ahorita les va a caer mal. Regresando al tema de la infidelidad. Les tengo una noticia. No necesariamente la persona que te es infiel no te ama. Ah, porque hay muchas frases en Facebook y en Instagram y en todos lados que dicen, es que si un día tienes que elegir entre otra persona y yo, elíjela a ella o elíjelo a él, porque eso quiere decir que a mí no me amas ni me quieres. Cosas como esa. No es real. Las personas que estamos cerca del tema de la infidelidad, cerca de conocer la naturaleza del ser humano, sus emociones, su profundidad. Y nuevamente, eso que no cabe entre un blanco y un negro, ni entre un bueno o malo. Ese espacio habla de que hay personas que amando a su pareja, hace mucho no encuentran ese algo que los aproximó a ellos y a ellas, pero que no quieren terminar esa relación. Y aquí alguien seguramente va a decir, no, pues a mí si ya no sienten lo mismo, que me lo digan. Yo una vez hablé con mi pareja y le dije, si un día sientes algo por otra persona, dímelo y en ese momento nos separamos. ¿Por qué voy a sufrir por eso? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién honestamente va a agarrar? ¿Sabes qué? Es que mi compañera me está moviendo, siento como cosas ahí en el trabajo. ¿Cómo te lo voy a decir si me vas a tronar? ¿Cómo te lo voy a decir si me vas a amenazar? ¿Cómo te lo voy a decir si te vas a poner violenta, violento, agresivo, agresiva? O sea, ¿cómo te voy a confiar esa intimidad si de alguna manera tú ya antepusiste una amenaza a que tienes prohibido pensar, sentir o desear a alguien que no sea yo? Y deja tú, como lo acabas de decir hace un momento, es la naturaleza del ser humano voltear a ver otras personas, desear otras personas. Sí. Pero una cosa es voltearlas a ver y desearlas y otra cosa es accionar. Totalmente. Y ahí es donde viene el trabajo de estos temas. Ahí es donde viene la bella intención de este tipo de programas. Dar un servicio, poner en la conversación, abrir una puerta, habla de esto con tu pareja. Deja de verlo como algo que no debe suceder. Velo como algo que podría suceder y que además lo tienes muy cerca. O sea, no quiero meter hilo para sacar hebra, ¿ok? Pero piensa en tus amigos. Ese amigo que sabes que es infiel y es buena onda y es una buena persona y es un buen papá. Esa amiga que es una excelente mamá y que tú la has visto y dices, ¿cómo puede ser que ella, si es tan buena persona, inteligente? Bueno, es que no se trata esto de buenos o malos. Tú has tenido programas, mi estimado Nayo, en donde hablan de narcisismo, en donde hay mujeres aquí que han venido a llorar hablando de narcisistas. No estoy hablando de ese tipo de personas. No estoy hablando de gente que por patología son personas que no pueden sentir, no tienen empatía, no tienen conexión, no les importa su pareja. Es más, ni siquiera están con otra persona o son infieles porque se dio la oportunidad. Lo hacen por sistema, porque así es, por poder, porque pueden. Yo no estoy hablando de esas personas, porque además el menor de sus problemas es que sean infieles. Yo estoy hablando de las personas que de alguna manera, en sus vínculos afectivos y amorosos, en todo esto que vale la pena sentir junto a alguien, de pronto entran en una crisis, entran en un momento en donde individualmente tienen dudas, tienen problemas, en donde a veces la realidad se pone desde una dimensión en donde sientes que aquello que tanto quisiste vivir o sentir se te está presentando y no con tu pareja, no con tu esposa, no con tu novia. Y en ese momento entra una condición en la cual no sabes qué hacer. Y a veces tomas la decisión de ser infiel. Ojo con que no estamos diciendo como no tienes sexo con tu pareja, ah, pues por eso le pusiste el cuerno. No. Ah, como no hablas en tu relación de pareja, por eso te fuiste a buscar otra. No. Estamos hablando de legitimar que pueden existir crisis en las relaciones de pareja y lo que los estamos impulsando es a meter este tipo de temas en la conversación para que no suceda o para que si ya sucedió, encuentren herramientas para trabajarlo. Bueno, ¿tú crees que una pareja que haya sufrido una infidelidad tenga posibilidades de éxito? Sí. Hay una... La primera pregunta que hago cuando alguien llega a terapia a trabajar una infidelidad es si aislamos la situación de la infidelidad, ¿qué hay? ¿Qué me podrías decir de tu pareja? ¿Qué hay alrededor de tu relación? Algunas veces me dicen, es una persona agresiva, violenta, no trabaja, tiene vicios. Entonces, la infidelidad es la de menos. El menor de tus problemas es que te pongan el cuerno. Pero ahí también, en ese paréntesis, vale mucho la pena decir por qué entonces, hasta que te pusieron el cuerno, empezaste a revisar tu relación. Vale ese paréntesis. Y es que pareciera que la madre de todas las traiciones es la infidelidad, cuando hay cosas peores que una infidelidad. Ahora, esas son las personas que tienen esas características y ahí, la verdad, el trabajo de un buen terapeuta tiene que ver con orientar a las personas para que revisen que es muy probable que esa pareja no tenga nada por qué trabajar y muy poco que rescatar. Pero hay otras relaciones. Hay otras personas que llegan a terapia y cuando les haces esa pregunta, en realidad te hablan de es un excelente compañero. Es una persona con la que puedo hablar muy bien de muchas cosas. Es un buen padre. Es una persona que admiro. Lo respeto. Es un buen hijo. Es un excelente amigo. Entonces, no entiendo por qué hizo eso si es tanto. Y entonces, ¿por qué? Después de una infidelidad hay muchas emociones que están muy desatadas. Pero, llevando la atención hacia ese lugar, entonces, les digo, ahí tenemos de dónde agarrarnos. Porque, si esa relación tiene todos esos atributos y sucedió una infidelidad, vamos a verlo como un síntoma de algo que está sucediendo dentro del vínculo. y vamos a trabajarlo juntos para que en ese momento las personas que recibieron la infidelidad, vamos a llamarle las personas que fueron víctimas de esa infidelidad, en ese punto puedan ser incluidas en la ecuación. Porque aquí hay una característica. A la persona a la que le ponen el cuerno o los cachos o como lo digan en tu país, esa persona se siente aislada, no se siente parte. O sea, yo soy algo fuera de esto. en el momento en donde empezamos a trabajar en darle un sentido a lo que sucedió, metemos a la persona en la situación y ahí es donde podemos trabajarlo como pareja. A ver, esto me parece muy interesante. Tú me dices que una persona que está bien en su matrimonio, sea hombre o mujer, que pone el cuerno o que va con otra persona, ¿es porque esa persona que está yendo hacia afuera no se siente incluida dentro? Eso sería más bien en la persona a la que le pusieron el cuerno. O sea, la persona que le pusieron el cuerno en ese punto se siente aislada, sola, rechazada, minimizada, desvalorizada y justo en el punto en donde empezamos a incorporar el tema de pareja y no de infidelidad, sino el tema de una crisis de pareja, de un problema que está sucediendo en la pareja, ahí la metemos en la ecuación. Ya no es la persona que es la que le ocultan, la que le esconden, la que sucede fuera, no, ya se enteró y ya está dentro del... Y trabajamos en darle sentido. Pero entonces, ¿por qué esa persona que está bien busca algo por fuera? Hace rato hablábamos de los mitos del amor romántico, ¿no? Vamos a encontrar el amor para toda la vida, pero antes el amor para toda la vida vivíamos hasta los 35 años, Nayo. De pronto nos juntábamos a los 13, 14 años porque también los matrimonios a veces eran muy jóvenes, pero vivíamos hasta los 30, 35 años. Hoy podemos llegar a vivir más de 90. Ya no es un amor para toda la vida, es un amor para tres vidas. Aquí quiero hacer algo muy claro. La diferencia entre una relación mala y una buena relación, lo pongo en una analogía. Si tú tienes un Mustang por ahí del 65 y no le das mantenimiento, actualmente es una chatarra. Si tú le das mantenimiento, es un auto clásico y vale más que un auto nuevo. ¿Cuál fue la diferencia en una relación que es una relación sana o en una relación que se sostiene con pincitas? El mantenimiento. El mantenimiento. Hablar de eso. Decía hace un momento que tenemos más cláusulas en nuestro acuerdo de arrendamiento, en nuestro contrato de arrendamiento que en nuestra relación. ¿Por qué no hablamos de eso? Es que aquí, Axel, desgraciadamente vivimos en un mundo de temor en donde nos educan desde el principio a que todo, todo lo que está, lo que te da vergüenza decir, está mal. Sí. En vez de decir, oye, tengo que, vamos a poner el mundo perfecto. En este momento cambia toda la humanidad y tú puedes hablar con tu pareja absolutamente de todo. Tienes 25 años de casado y la noche a la mañana le dices, fíjate nada más qué huerca tan buena y que esto y que lo otro. Entonces, empiezas a decirle a tu pareja, dices que traigo muchas ganas de estar con alguien. ¿Tú crees que eso evite que estés con alguien? Primero hay que trabajarlo porque es un verdadazo. En ese momento a todos nos divorcian en la humanidad o viceversa, que la mujer diga, mira nada más qué bombón. O sea, me lo quiero echar y que tú digas, ah, pues, ¿y por qué? O sea, y entonces empiezan a entablar un diálogo del por qué quieres voltear a ver hacia afuera. Claro. Entonces, está muy cañón. O sea, 100 por ciento y ahí es donde se tienen que remontar a este programa y revisando todas las etapas de lo que vamos hablando hoy, empezando por Somos Polígamos. Es decir, nuestra mirada, nuestra intención y nuestro deseo puede estar en alguien más que tu pareja. Y desde ese lugar ir introduciendo la conversación hasta buscar en sexólogos, psicólogos, médicos, gente preparada en el tema para ir poco a poco construyendo una situación en la que se pueda hablar del tema. Si lo aventamos así nada más, creo que incluso podría ser hasta irresponsable. Pero ya la sola consideración de poder hablar de ese tema o querer hablar de ese tema ya está nutriendo, ya está sucediendo algo positivo. Ya desde ese lugar aspiramos a que a lo mejor no en un mes, pero de pronto en un año. Puedes hablar de eso. Es que es un tema, Axel, que yo creo que cuando lo abres puede tener después consecuencias de que la pareja empiece a desconfiar de ti. Sí. Que yo creo que es lo que todos están preguntando en este momento. No, si yo le dijera a mi viejo o a mi señora, pues olvídate, aquí se me arma una revolución. Entonces, ¿cómo empezar, como tú dices, desde esa parte? Pero imagínate que yo llegue con mi esposa, digo, estoy hablando de un caso general, no es que a mí me toque. Claro. Y le diga, ¿sabes qué, amor? ¿Sí sabes que somos polígamos y que todos podemos tener varias parejas porque por naturaleza sí venimos? No es decir, en este momento pues te vas y busca por otro lado, ¿verdad? Sí. Estoy hablando de algo general, no específico. Entonces, es bien difícil, Axel, empezar esa conversación porque todos creemos que eso te va a traer una consecuencia que después puede terminar con tu matrimonio. Claro. Hablaste del elemento del miedo y eso es algo que tiene que ver mucho con la educación que nos han dado y el miedo tiene tres características. El miedo nos hace pelear, el miedo nos hace huir o el miedo nos hace quedarnos petrificados. Entonces, desde ese lugar tenemos que considerar el miedo como un elemento que puede ser un consejero pero no un carcelero porque justamente lo que nos va a ayudar a que el miedo no sea el conductor de nuestra vida es el amor. Es la condición de hablar del amor como realmente es y no como nos dijeron que era. Hay un elemento importantísimo, la confianza. La confianza se construye a partir de los actos que hace, hablando de pareja, tu pareja. Desde ese lugar vas confiando en esa persona. Luego, se le va dando un mantenimiento a esa confianza. Pero al final, no importa qué tantas cosas haya hecho esa persona, qué tanto lo haya mantenido, qué tanto haya sido sostenible esos actos, la confianza siempre es un acto de fe en algún momento, en algún punto. Vamos a hablar de estas parejas en donde dicen yo hago lo que tenga que hacer con tal de que no me pongan el cuerno. Revisan teléfonos, tienen claves de acceso a todos lados, revisan estados bancarios, bueno, hasta le huelen la ropa a la pareja cuando llega de donde llegue. Bueno, pues esas personas no tienen la seguridad de que su pareja no les va a poner el cuerno. Y es más, dijeras, bueno, pero qué tal si una vez les pasó y qué tal si hablamos de las parejas que nunca les han puesto el cuerno o al menos esa pareja no, pero que justamente está pagando los platos rotos de que esa mujer o ese hombre, su papá fue infiel, su mamá fue infiel o en algún momento otra pareja les fue infiel. Entonces, como yo tengo esa inseguridad, tú eres el encargado o la encargada de quitarmela y entonces tienes que cumplir con todos estos requisitos y estos protocolos para que yo pueda estar contigo. Eso no es amor. Eso en ninguna circunstancia se va a convertir en algo que sea sano y ahí es donde se deposita esta respuesta que como si abriéramos un cofre del tesoro porque muchas personas hablan de crisis en la pareja, de crisis del amor, crisis de los vínculos, es que los valores se están perdiendo, por eso todo el mundo se divorcia. No es una crisis de valores. Lo que sucede es que hoy en día hay tanta información, hay tantas cosas para clarificar que la relación que tenemos realmente no es tan buena que algunas personas eligen ya no seguir ahí. La propuesta es a revisar realmente qué es eso de entrada que consideramos valor. Para mí un valor es lo que nos hace ser una mejor versión de seres humanos, lo que sea para ti eso. De ahí que tengas la claridad de saber si la persona con la que estás haciendo un compromiso de noviazgo, empezando por ahí, es una persona que comparte tus valores. De ahí seguir con una persona que antes de buscar que te ame, te respete. De ahí estar con una persona que al final sepas que el amor no se hace, el amor se va haciendo. Que tengas a tu lado a una persona que realmente esté preocupada y preocupado, ocupada y ocupado en seguirse nutriendo y fortaleciéndose como persona para que desde ese lugar entonces cuando tenga una situación en donde tenga dudas de la relación, ya no estoy hablando de querer estar con otra persona, sino dudas de la relación, te lo pueda comunicar para que esto no se vuelva algo desechable. Querido amigo, hoy en día las personas no se divorcian porque ya no son felices. Hoy en día se divorcian porque quieren ser más felices. Estamos en esta sociedad de consumo en donde mucha gente está en una relación teniendo miedo a que se está perdiendo algo. Oye, pero es que ahora que ya gano más dinero a lo mejor me podría ir mejor. Ahora, ¿y qué tal si busco a mi ex esa que me bateó porque era un pobretón y no tenía futuro? Ahora sí tengo con qué mostrarle. Una serie de situaciones donde el pensamiento, esta idea que nos genera el ¿y no será que este lugar? O sea, sí la paso bien. O sea, sí los domingos nos la pasamos a toda madre de los hijos. Está todo bien, pero ay, es que y Tolón y la Secre y mi amiga. Ay, ¿cómo estaría? Y una serie de situaciones que están ahí y que si bien, como bien dijiste, se vuelve complicado pensar en de la nada compartirlo en pareja, ¿qué tal si no empiezas por compartirlo en pareja? ¿Qué tal si empiezas por considerar que es importante sacarlo de ti? Y entonces vas a terapia. ¿Qué tal si entonces empiezas a considerar la opción de hablarlo con una persona que no te vaya a apapachar el tema, que te confronte, que de alguna manera te vaya llevando a que pienses de dónde puede venir esa situación que en ese momento estás queriendo vivir? Hablando del tema de la poligamia, ¿es igual en el hombre y en la mujer? Porque la mujer la veo yo mucho más recatada. O sea, o batallan más para tomar ese paso. Los hombres por naturaleza han sido siempre más divertinos. Por cultura. No por naturaleza. No por naturaleza. Lo que pasa es que a las mujeres se les quitó la posibilidad de que no hubieran deliberatinas. Porque cuando no se les metía una prohibición desde el lado físico, es decir, un castigo, cárcel, o que las mataran, había un dios castigador que en ese momento te hacía sentir muy culpable porque ¿cómo andas pensando en otro hombre? A ver, vamos a pensar en los diez mandamientos. La infidelidad es el único pecado que ocupa dos de los mandamientos, dos de las prohibiciones. Una por pensarlo y otra por hacerlo. Entonces, toda esta situación en tanto que no es un acto biológico sino cultural del libertinaje, a la mujer incluso se le ponen si no tiene relaciones sexuales es virgen. Si tiene relaciones sexuales ya no eres virgen. Has perdido tu pureza. Has perdido tu valor. ¿Dónde lo fuiste a dar y a regar? Desde esa estructura hay muchas cosas que no son correctas y que alborotan el avispero y que mueven por todos lados pero al final hace unos años me invitaron a dar una conferencia para hablar de la prevención del embarazo adolescente. Y entonces yo les mostraba estadísticas en donde los índices en donde el embarazo adolescente bajaba no eran la prohibición, no eran el castigo, no eran el si te embarazas te corro. Era en el hablemos de la posibilidad de que tengas sexo y que lo disfrutes mucho más que si estás preocupada o preocupado después de tenerlo. Hablemos de la posibilidad de que puedas disfrutarlo, no de la idea de que no lo tengas y que te esperes hasta un mejor momento o aquí te presento las fotos de las enfermedades sexuales para que tengas miedo y te persuada de tenerlo. No, hablar de que tú podrías disfrutarlo, podrías tenerlo y que la mejor forma de por sí de que la vas a pasar bien es de que después de tener esa relación sexual no te sientas mal, no te sientas culpable o no te sientas preocupado o preocupado porque algo va a pasar. ¿Cuántas partes eliminarían dentro del deseo si lo ves desde el gozo y no desde el pecado? Ahora, desde el deseo también el punto es la transgresión de la ley, ¿no? O sea, el deseo como algo que en algún punto si yo rompo la ley pareciera que es mejor. Pero ese tema tiene mucho que ver con que el que oculta siente que es libre. Muchas personas en las relaciones de pareja no se sienten libres. Se sienten, como lo decíamos al inicio del programa, propiedad de alguien o sienten que deben controlar y limitar sus pasos en función de lo que otra persona va a pensar o sentir. Entonces, el secreto, la mentira, el ocultamiento te da la oportunidad de recuperar ese espacio de libertad. De ahí la importancia de saber que yo no soy del otro, que mi deseo no es totalmente del otro, que mi amor sí está contigo, pero podría dejar de estarlo. Voy a decir algo rompedor. El mayor punto en donde uno siente deseo por su pareja es cuando su pareja es deseado o deseada por alguien más. Lo que más causa deseo en el ser humano es lo que no tienes. Y si lo tienes, la única posibilidad de que te siga causando ese deseo es la posibilidad de perderlo. porque si no lo puedes perder, porque si ahí está y te va a aguantar lo que sea, el deseo desaparece y el amor también. Aquí, en algún momento, puse una canción en una conferencia, la canción de La Incondicional de Luis Miguel. Y entonces yo ponía esta canción y ya sabes, dice tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga, tú. Y todo el mundo la canta. En esa conferencia le puse pausa y le pregunté por qué Luis Miguel no amaba a La Incondicional y todos le pusieron tonto, pendejo, estúpido, perro, lo que fuera. Y al final yo les dije, no, Luis Miguel no amó a La Incondicional por Incondicional, porque siempre estaba, porque no importaba lo que le hiciera, no importaba lo que le pidiera ni a qué hora fuera, ella iba a estar. Y eso no provoca ni deseo ni amor. ojo, da mucha seguridad. Entonces, a ver, el problema es el exceso de seguridad. Todos los excesos al final tenemos que ponerlos en una consideración que no son tan positivos. No estoy hablando de que en la relación de pareja no deba haber seguridad, pero esa seguridad no debe estar en la confianza de que tu pareja nunca podría irse de la relación, porque eso te vuelve a ti también una persona que tiene la posibilidad de volverse un tirano o de volverse una persona abusadora. ¿Crees que ese sea el arranque de una relación tóxica? Tiene mucho que ver. El ser humano con el poder se corrompe. Nadie puede tener tanto poder sobre el otro. Nadie. Incluso hablando del amor, lo voy a considerar más incondicional al que podemos aspirar, hablando de los hijos. hay un punto en el cual si bien nosotros tenemos el poder y la autoridad para no limitar que su personalidad fluya y que su ser aflore, tenemos que darles un espacio en donde ellos se vayan distanciando, alejando. Va a llegar un momento en donde el mayor éxito que un padre o una madre puede tener es la posibilidad de que sus hijos puedan estar sin él o sin ella. ese es el verdadero amor. Desde ese lugar podríamos aspirar a que algo de esa estructura pudiera estar en nuestras relaciones de pareja. ¿Cuáles serían los consejos que tú como psicólogo darías a una pareja para poder ser una pareja, llegar a ser una pareja sana y con un amor constante? Empezaría con una de mis frases consentidas. A mí me encanta hacer frases, querido Nayo. Y una de mis frases consentidas es que la única forma que conozco de que el amor perdure es la posibilidad de enamorarte de la misma persona en diferentes momentos. ¿Qué hay, por ejemplo, ya que entré ahí y ahorita sigo con los puntos, ¿qué hay en una relación donde hay un amorío, una infidelidad? Lo que hay es mucha creatividad, mucha espontaneidad, muchas cosas que de pronto se tienen que ir buscando para propiciar el encuentro. para propiciar que nadie se dé cuenta y para propiciar aprovechar ese momento lo más que se pueda. ¿Cuál es una de las crisis en las relaciones? De pronto va dándose un problema de espontaneidad, de creatividad, se vuelve rutinario, se vuelve cotidiano y en esa búsqueda de seguridad vamos perdiendo justamente esa espontaneidad. No estoy diciendo que la rutina tenga que desaparecer, pero lo que sí estoy afirmando también ya como uno de los consejos es que pongamos creatividad entre encuentro y encuentro, entre rutina y rutina. Entre eso que sucede todos los días a la misma hora y lo que sucede después a la misma hora, métele algo, métele espontaneidad, métele punch, métele una situación que tenga que ver con algo que tu pareja no espera, con algo incluso que ni siquiera esperas de ti. Síguete sorprendiendo contigo misma, síguete sorprendiendo contigo mismo. Vuélvete el amor de tu vida, vuélvete el amor de tu vida. Sé lo que más amas, pero no seas lo único que amas. Desde ese sitio y desde ese encuentro contigo te conviertes en una maravillosa opción para quien sea. Más para ti es más para todos. Eso también sería uno de los conceptos más importantes a poner en perspectiva. Recuperar la idea que dijimos del mantenimiento. Todo. Es buenísimo. Absolutamente todo en la vida tiende al desgaste. No hay algo que se esté renovando solamente porque sí. No existe. Todo lo que tiene una renovación es un esfuerzo. Es un algo que ponemos. Es un trabajo. Es algo en donde inviertes tiempo, dinero y esfuerzo. Y por último, quisiera también hacer hincapié en la singularidad del vínculo en una relación de pareja. Trabajar fuertemente en que nuestra relación no sea como la de otras personas. Que podamos sentirnos cómodos buscando una relación auténtica, propia, con nuestros códigos, en nuestro propio lenguaje. Que podamos ir trabajando en que esa singularidad nos vaya llevando a hablar de estos temas de la infidelidad. A hablar, por ejemplo, hace poco me invitaron a hablar de infidelidad financiera. De esos guardaditos y esas cosas que tu pareja no sabe. Que tanto eso también podría implicar algo de infidelidad. Por ejemplo. entrar en la opción de que tengamos conversaciones incómodas, hablemos de cosas que nos muevan, pero al final también tengamos la opción de hacer acuerdos de eso. una relación de pareja está para acompañarnos, está para cuidarnos, pero también está para ayudarnos a mostrarnos quienes somos. Desde ese sitio, desde esa intimidad, estamos ante la posibilidad de encontrar una pareja no por compañía, por evolución. creo que eso es uno de los compromisos a los que venimos a este mundo. Hacer evolución. No solo adaptación. No solo estar en seguridad. Estar ante la posibilidad de incluso en cierta dosis de incertidumbre encontrar oportunidad. Añadiendo lo que estás diciendo. Hay muchas parejas que dices que después de una infidelidad se vuelven parejas amorosas más fuertes. Pero también hay el otro caso y conozco varias historias de las cuales me escriben la gente que nos hace el favor de seguirnos en donde dice cuando me descubrieron me perdonaron pero esto se volvió un infierno. No te perdonaron. No te perdonaron. Ocho de cada diez relaciones donde hay una infidelidad no terminan y esto desmiente por supuesto. Y estamos hablando de que esta condición lo que nos representa no es que se arregló el tema no es que se perdonó el tema sino que se eligió continuar con el vínculo por los hijos por el dinero por la comodidad o por venganza o como en algún momento escuché a Vero Marcos decir por no perder la beca. ¿Ok? O sea todas estas condiciones al final nos van llevando a que estemos en una relación en donde yo tengo resentimiento contigo y yo me siento mal conmigo porque además la infidelidad hay que trabajarla no solo en tema de pareja sino en una perspectiva individual porque a quien le toca recibir esa sensación hay una desvalorización hay una desconfianza es como si te es un tema incluso hasta traumático o sea hay que llevarlo y a darle un tratamiento de un trauma como un secuestro o como la muerte de alguien entonces hay que trabajarlo y dentro de ese trabajo la propuesta es que no puedes volver a confiar en esa persona que te fue infiel entonces ¿cómo le hacemos? Esa confianza se tira a la basura esa versión de pareja se tira a la basura y lo que queda es la posibilidad de reconectar esa confianza la posibilidad de reestructurar esa pareja no para rehacerla sino para reinventarla y desde ese lugar entonces como dijimos hace un momento ya podemos hablar de temas que antes no hablábamos ya vimos la importancia de hablarlos ahora podemos poner conversaciones incómodas podemos hablar de cosas mucho más profundas y si además nos acompañamos de la guía de un terapeuta de algún profesional de algún guía espiritual o de algún gran amigo que a lo mejor pasó por este momento y nos dio luz para trabajar este tema entonces no solo lo trabajamos juntos sino hicimos comunidad tenemos alguien que nos apoya para trabajar diferentes circunstancias que nos vamos a ir encontrando durante la vida de la relación importantísimo considerar bueno es que el único vínculo que constantemente se tiene en resistencia es el de la pareja hablamos de los hijos hace rato uno no quiere cambiar a sus hijos para amarlos yo te amo seas como seas hay un punto en donde a los padres de pronto pues sí anduvimos como en conflicto los primeros años adulto joven adolescencia pero luego ya entendimos así es ya no los queremos cambiar a los amigos no los queremos cambiar no los queremos por currículum los queremos porque están quedan súper bien a la única persona con la que constantemente siento que algo le falta y como que se le pueden hacer ajustes es a la pareja entonces trabajar en esa condición para entrar en un proceso de aceptación de que el otro es quien es amar a quien es y no a quien uno quiere que sea o creía que era y desde ese lugar podemos construir algo muy sólido ¿crees que es sano que una pareja de repente tenga encuentros contra terceros? creo que lo que podemos hacer es aprender de las personas que han tenido encuentros con terceros creo que lo que podemos hacer es de meter en la conversación que es lo que llevó a esas personas a buscar eso y separarse o a buscar eso y seguir juntos y desde ese lugar entender que podemos aprender algo del tema no estamos invitando a la gente a que sea infiel lo que estamos haciendo es invitándolos a hablar de ese tema como tampoco estamos diciendo que una persona debe tener cáncer para entender y aprovechar algunos conceptos de la gente que desafortunadamente enfermó de cáncer y ver qué puede hacer para prevenir qué puede hacer para tomar de esas situaciones una experiencia para nutrir la relación es que la realidad es que vivimos en una sociedad en la que todos esos temas son tan prohibidos en las parejas que el hecho de hablar aunque sea de otras personas entonces causan la impresión de que tú te estás curando en salud y dicen si me estás diciendo esto es porque te estás curando en salud has de andar en lo mismo claro y ahí es donde somos su bibliografía o sea ahí es donde agarran este tema lo ven juntos y conversan no estamos diciendo incluso mi propuesta no es ni que estén de acuerdo conmigo mi propuesta es busquen vayan al trabajo de Esther Perel una investigadora en temas de infidelidad incansable que tiene premios por todos lados y que tiene un sinnúmero de bibliografía del tema entren en la opción de considerar incluso hablando de personas que abren su relación en el poliamor y en las relaciones abiertas por hablar de algunas características de relaciones y vínculos no tradicionales también hay infidelidad también hay infidelidad en relaciones abiertas y en poliamor y uno puede decir pero o sea esto es el colmo o sea tienes la opción de acostarte con otra persona y además no me lo platicaste me mentiste entonces ¿qué es lo que estás tratando de buscar? de buscar y ahí es donde surge esto que va a mover a mí se me han acercado personas a que les ayude a abrir su relación en terapia y el requisito fundamental que yo les pido es ¿se aman? no bueno es que hemos tenido problemas y por eso queremos abrir la relación entonces lo que están haciendo es buscar una excusa para terminar la relación para distraerse o para sostener algo que eventualmente va a ser insostenible porque el único requisito fundamental para que podamos trabajar ese tema es que ustedes sean personas que se amen porque entonces desde ese amor podrás considerar la opción de que tu pareja pueda vivir algunas experiencias y algunas situaciones que no quieres que deje de vivir entonces ahí se puede hacer algo si no tienes elemento entonces ¿para qué hablamos de un vínculo de pareja sano saludable sostenible? no simplemente son personas que quieren experimentar cosas con otras personas y que en vez de poliamor estamos hablando de policonsumo de cuerpos por ponerle algún ejemplo sí porque realmente si te metes con otra persona por placer no es amor es consumo de cuerpo 100% ahora en esa búsqueda de placer también habrá que considerar que hay personas que no tienen una relación y que desde ese lugar pues nos sentamos a hablar de otro tema ok pero hablando específicamente de que tienes un compromiso tienes un vínculo tienes un alguien con quien te has acompañado de las buenas de las malas de las peores de complicaciones alguien que confía en ti alguien que está cerca de ti alguien que visualiza su vida contigo alguien que si le fallas o de alguna manera le mientes o hay una condición de infidelidad no solo le pones en riesgo su futuro le pones en riesgo el pasado porque entonces empieza a dudar de lo que han tenido empieza a dudar de lo que han vivido ok entonces tomando en cuenta esas consideraciones y viendo que esto es algo que se puede meter en la conversación si realmente amas a tu pareja si realmente estás ante la opción de querer seguir creciendo entonces hablen conversen sientan la incomodidad de tocar algunos temas porque eso es lo único que puede provocar crecimiento buscamos seguridad en la seguridad las cosas están chéveres pero crecen poco y podemos extrapolar este tema a todo a los negocios a la vida en general la incertidumbre tiene la opción de darnos la oportunidad y esa oportunidad nos puede dar crecimiento para mí no venimos a este mundo a ser felices para mí venimos a este mundo a experimentar todas nuestras emociones de forma equilibrada y en ese lugar y ante esa posibilidad tú vas a tener una pareja a tu lado vas a tener a una persona que te va a acompañar tus miedos tus enojos tus frustraciones tus tristezas todos tus colores qué mejor que acompañarte de una persona que conociéndote que sabiendo quién eres te elija y no que te elija desde quien cree que eres ahí surge la opción de sentirnos amados ahí surge la opción de realmente confiar que la persona con la que estamos nos elige muchas veces me preguntan si yo creo en el amor para toda la vida digo que por supuesto que creo en el amor para toda la vida siempre y cuando sea una persona que eliges todos los días pensarlo como algo que nada más porque nos casamos o algún día nos los prometimos o lo rayamos en un árbol con nuestras iniciales va a suceder es una utopía es un error es algo que tarde o temprano te va a decepcionar va a tronar a trabajar fíjate que me encanta la manera que has expresado el amor si podemos poner a lo mejor de manera este como ejemplo un fidelómetro ¿sí? en donde vaya marcando la fidelidad y de repente entren situaciones de infidelidad de todos tipos no nada más física sino también de fidelidad en cuanto infidelidad de que te dije algo que no era mentiras etcétera creo que cuando lo basas en el amor desde el punto en que sacas la mejor la mejor versión de esa persona de esa pareja que decidiste tener creo que la fidelidad es mucho más que una costón me encanta como lo has puesto porque al final también tenemos que considerar que la infidelidad podría tener un espectro en donde no necesariamente tengas algo físico con alguien sí por eso puse cualquier tipo de infidelidad la infidelidad emocional que hoy en día es como un concepto mucho más nuevo y que además la verdad es que muchas personas lo experimentaron por ejemplo en la pandemia en la pandemia cuando estábamos encerrados y no podíamos salir a muchos lados mucha gente reconectó con sus ex muchísima mucha gente reconectó con personas de su pasado y no necesariamente se encontraron sí totalmente ahí fluyeron muchas cosas oye y deja tú hermano aparte de lo que complementando lo que estás diciendo la infidelidad ahora también se volvió digital sí porque ahora las nuevas generaciones están viendo continuamente si en el instagram le ponen like a la chavita que es de moda de la prepa o de la universidad igualmente de la chavita al chavo y eso crea conflictos de infidelidad imagínate hacia dónde vamos a llegar si cada pensamiento del ser humano se pudiera cristalizar en la realidad yo creo que toda la humanidad seríamos infieles 100% ahora el asunto es sabiendo que estamos en la sociedad más vamos a llamarle con más opciones ok somos la sociedad que tiene más tecnología más avances de todo tipo más información y sin embargo somos la sociedad más deprimida de la historia somos la sociedad más ansiosa de la historia con más padecimientos del orden de orden psicológico de la historia que está sucediendo hay una gran insatisfacción desde el lugar en donde nos ponen es que a ver quieres esto bueno pues deberías querer esto ah también puedo querer eso no y también deberías querer esto puedo querer eso sí y también podrías querer esto entonces tenemos tantas opciones que estamos en la búsqueda de tener muchas sensaciones tenemos exceso de sensaciones y entonces estamos evitando la posibilidad de profundizar en lugar de buscar este bienestar subjetivo que hay en sentir y sentir y sentir empezar a considerar todas las cosas realmente importantes el sistema de valores del que hablamos hace un momento considerar primero cuáles son tus piedras grandes qué es eso que tú consideras como un infaltable de tu vida y desde ese punto hablando del tema de pareja aprender a ver lo nuevo en lo conocido aprender a ver lo nuevo en lo conocido ay Axel tengo 30 años con esta mujer con este hombre qué le voy a ver un día a la vez enamórate todos los días brother si quieres de verdad que hay algo nuevo si quieres pero si compramos este consumo tú deberías querer esto tú deberías querer esto otro entonces nos evitamos la posibilidad de profundizar pero ahí está la clave cuando entonces como un gran buscador en lugar de buscar afuera buscamos adentro estamos ante la posibilidad de encontrar algo nuevo en nosotros que no habíamos visto encontrar esa valentía de llegar a tener cierto tipo de pensamientos de romper ciertas estructuras ciertos paradigmas de pensar que quizá esto que he pensado toda mi vida no es del todo correcto al menos lo voy a cuestionar al menos lo voy a dudar y desde ese sitio puedo abrir la conversación con la gente que amo ahí ahí en ese encuentro hay evolución hay metamorfosis hay construcción de algo nuevo para eso venimos para eso estamos en pareja estar en pareja tiene tantas complicaciones querido amigo tantas tantas yo tengo una pareja desde hace 26 años anduvimos desde los 16 años anduvimos 5 nos dimos un espacio de 7 y de ahí para el real con una relación en donde puedo hablar hoy en día de lo que sea de lo que sea y en esa opción que además le doy a ella porque desde esta posibilidad del poder y patriarcado y todas estas cosas al final había muchas cosas que solo el hombre podía meter en la conversación y la mujer de pronto tenía que aguantar pero hoy ella puede hablar de eso y además eso se lo estamos transmitiendo a mi hijo para que entonces cuando él elija una pareja sepa que desde ese sitio entonces tiene opciones herramientas consideraciones más allá de si está bonita la novia que va a elegir o si le cae bien o si viene de buena familia ¿qué es ser buena familia? entonces desde ese lugar por eso se vuelve sabroso el tema el 14 de febrero pasado le escribí a Vivi a mi pareja no es mi esposa yo no me he casado con ella pero desde hace 26 años estoy con ella y ya quedamos de que si nos vamos a casar yo antes no le entraba a ese tema pero ya quedamos que si nos vamos a casar pero nos vamos a casar no por la promesa de lo que viene sino como una celebración de lo que ha sucedido le decía en este escrito que le puse gracias porque a partir de esta relación contigo y hoy más que nunca sé que el amor se parece más a tener paz que a tener fiesta y aunque la paz no es lo que siempre sucede nuestras guerras lo saben nuestra paz si es una constante no me pongo como ejemplo de algo me han puesto el cuerno he puesto el cuerno he vivido una serie de circunstancias en mi vida en donde aparte de mi posición como psicólogo soy poeta me encanta leer de ciencias de metafísica de filosofía me encanta nutrirme y poner en mis seminarios en mis conferencias en mi locución de radio me encanta poner todo eso y no solamente ponerlo en un envase pero todo eso tiene que ver con el servicio todo eso tiene que ver con el amor que como hace un momento dijimos no tiene que ser perfecto para ser correcto el amor no se hace se va haciendo desde ese lugar no le digo a mi pareja te amo te estoy amando nos estamos conociendo nos seguimos conociendo y desde ese lugar apuntamos a seguir hablando de estos temas maravilloso Axel pues que manera tan rica de poder platicar de algo que nunca se platica y me encantó el título por eso causó tanta fuerza dentro del live que hicimos en Facebook dejemos de prohibir la infidelidad mejor hablemosla hablemos de eso a veces uno le tiene miedo a los fantasmas uno le tiene miedo a los monstruos hasta que decide enfrentarse a ellos y darse cuenta de que ni eran tan grandes ni eran tan monstruosos ni asustaban tanto y a veces ni existían muchas gracias Axel gracias por esta nutridísima entrevista que creo que va a causar entre toda la gente que nos va a hacer el favor de verla mucha claridad y ojalá que que se empiecen a abrir estos canales de comunicación entre nuestras parejas para que llenemos al mundo de matrimonios amorosos y no temorosos querido amigo muchas gracias llenemos el mundo de relaciones que ya no buscan solo ser estables sino ser sanas primero sanas y luego hablamos de estabilidad muchas gracias por la invitación gracias a ti ahora si te voy a hacer tu canción venga vamos a ver que sale mi querido panda que le vamos a cantar aquí a Axel oye pues bienvenido Axel pues este ahí te va el rindito es que es un ritmo es un ritmo de 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 intriga de intriga y luego vamos a ir subiendo intensamente vamos es un tema que nadie habla y que todo mundo cuestiona ser fiel ser infiel hacia donde lleva la fidelidad es amor incondicional nada tiene que ver con estar allá cuando hablas el tema con tu pareja se aclara no más veloz amor incondicional que somos seres humanos polígamos por naturaleza que nos gusta andar viviendo por aquí y por allá porque no platicar Axel nos va a contestar ¿por qué Axel? ¿por qué no platicar la infidelidad con nuestra pareja? ¿qué dices al respecto? la gente tiene miedo a perder algo que ya está ahí seguro pero si nos damos cuenta que en lo seguro se pierde el misterio se pierde la espontaneidad y la profundidad quizá ya no buscaríamos que fuera así vamos a abrirnos a la incertidumbre abrirnos a la posibilidad de que el amor crezca se sienta que tenga alas que vuele contemplar a nuestra pareja como alguien que puede volar muy lejos muy alto pero que va a elegir regresar con nosotros porque somos su mejor lugar eso es el amor eso simplemente sacar lo mejor de esa pareja cuestionamos muchas veces ¿qué realmente tenemos que dar? estamos continuamente tratando de aparentar lo que sentimos en realidad pero ¿qué es lo que nos lleva a poder sacar eso de nuestra pareja? simplemente transparentar comunicar y ser lo que realmente somos me encantó me encantó que la intimidad para ti era mostrarte tal y cual limpiar una diarrea o cuidar una gripa o estar ahí estando con tu pareja de la mano siempre estar eso es mucho más fidelidad que simplemente acostar ¿qué piensas? que el amor definitivamente se parece más a tener paz que a tener fiesta dejemos de buscar tener mariposas en el estómago porque si no luego puede convertirse en colitis nerviosa el amor el amor es ese encuentro el amor es esa intimidad la posibilidad de mostrarse emocionalmente cual uno es el amor de verdad el amor es paz el amor es profundidad y no necesariamente fuegos artificiales sin tapujos sin nada sin máscaras simplemente siendo tú y de la mano siendo ella basta de prohibir mejor expresar bravo con todo ¿qué tal? ahora hasta poetas y cantantes y las madres con todo muchas gracias Axel por esta gran entrevista por cosas tan reveladoras que todos conocemos pero queremos callar vamos a invitar a la gente a que se tomen un vinito un cafecito para que en pareja puedan revisar este tema y luego conversar y pues por ahí nos vamos a encontrar más adelante para continuar la conversación ¿en dónde te encuentran Axel? porque mucha gente lo va a preguntar y más bien que lo digas tú en Instagram estoy como arroba mirando en mí arroba mirando en mí mirando en mí aquí se los ponemos y en Facebook estoy como psicólogo Axel Ortiz psicólogo Axel Ortiz si traen algunas preguntas que yo creo que traen muchas allá continúe acuden a él y obviamente con mucha confidencialidad para todo lo que quieran preguntar porque son temas bastante delicados siempre el tema del anonimato la confianza pero sobre todo el entusiasmo que van a bueno ya lo vieron yo soy así o sea yo la aviento así yo le doy con todo a esto y ya en la parte terapéutica en la parte de la confianza siempre de corazón a corazón para que llegue al corazón gracias Axel buenas noches buenas noches chicos y ya en la parte de la confianza y ya en la parte de la confianza